Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso que dejé atrás, Valparaíso, Valparaíso que me vio nacer el 7 de diciembre en el 43. La avenida Francia, con sus alores multimil, mili, 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 mili. La, 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 la. Más información www.mesmerism.com Valparaíso que me vio nacer, que me vio nacer, que me vio nacer Y nunca me verá morir Y nunca me vio nacer, que me vio nacer, que me vio nacer. Más información www.mesmerism.com